muy buenas gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos en fórmula 1 2023 y estamos en el circuito de canadá así que vamos a correr en este circuito voy a salir último no sé por qué últimamente estoy saliendo último la verdad es que no tengo ni idea porque luego tengo mucho más ritmo así que nada pero antes de empezar voy a deciros que abajo en la descripción del vídeo tenéis un enlace a instant gaming que si usáis ese enlace para comprar videojuegos estaréis apoyando el canal y colaborando con él yo así de esa manera podré traer mucho más contenido al canal también tenéis mi paypal por si os apetece hacer cualquier pequeña donación si os gustan mis vídeos dicho esto vamos a comenzar con la carrera en el circuito canadiense aquí está un circuito que me gusta la verdad pero vamos a ver qué tal se me da ahora que vamos a salir últimos esperemos dar espectáculo bueno vamos a ver si esto carga ya estoy mucho mejor la verdad del cob y ya lo he pasado así que se nota que estoy mucho mejor esto me dice medios blandos así que yo le voy a hacer caso lo dejamos así tal cual y dispuesto ya para la salida ahí estamos no ha sido mi mejor salida ojo aquí que nos bloquea hulkenberg no es que no no hay espacio y no hay sitio hostia cuidado quién ha sido ese bueno estación colisión con sargent madre mía vamos a ver qué tenemos aquí tenemos aquí al zipote este a locón madre mía que mal me cae este muchacho anda quita de en medio bueno pues uno menos como vamos 17 bueno hemos adelantado 3 4 puestos vamos a ver si consigo pillar al trenecito que hay ahí adelante si esto esto está aquí ya ha pillado vamos a ver ahora en la frenada ahí supongo que me acercaré a tope bueno yo pensaba que me iba a acercar más ahora sí bueno pues tenemos aquí a los Haas delante cuántas vueltas son son 18 vueltas madre mía que es un circuito cortito y es que antes de canadá iba a barcelona no por lo menos aquí así está puesto va barcelona y luego canadá no sé si el año pasado hubo algo o es que este año lo han cambiado porque yo que sé la verdad que no tengo ni idea pero en el orden a mí me pone que barcelona va antes que canadá bueno vamos a ver que tenemos aquí al peligro este andante que últimamente está magnus en que madre mía vamos a ver llegamos adelantamos vale bien bueno ni tan mal eh el coche de detrás está descolgando cada vez en más distancia entre vosotros estoy viendo ahí que hay gente con duros bueno ya tenemos DRS así que a ver si conseguimos pillar a botas si no va a estar la cosa ahí muy cerca eh wow madre mía como me he tirado ahí y ¡Gracias! vamos a ver su noda que va con duros de delante tenemos al compi tenemos a Stroll venga DRS y yo creo que lo adelantamos como debe de impresionar esta chican en directo montado en el monoplaza eso tiene que ser con el muro ahí a la derecha virgen santisima osea no somos conscientes creo yo de lo que sentiríamos bueno es Stroll que va con duros también bien y y mmm no lo voy a pillar casi te llevo puesto amigo lo hago soy más rápido que él las gomas se notan mucho la diferencia así que yo creo que me deberían de dejar pasar ¿eh? ¿qué pasa equipo? ¿me decís que me deje o qué? porque porque me da la sensación de que estoy perdiendo tiempo vamos a ver ahora con el DRS a ver a ver Stroll que voy bueno nos acercamos a la ventana de parada en boxes vamos a ponerte blandos bueno a ver que tal luego con los blandos debería de ir mejor que ahora incluso esto esto de aquí delante Joe y Gasly también van con medios así que pondrán blandos también supongo pues vamos a usarlo a ver si nos acercamos perfecto te da tiempo wow 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 fu 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 genial que maniobra más elegante la verdad que son bastante permisivos en esa última chicane te la puedes comer bastante creo yo ojo bandera amarilla algo ha pasado no parece que se va ahí me siguen indicando bandera amarilla ojo que tenemos ahí un coche pues tiene algún problema ¿eh? leclerc pues era el coche de charles leclerc que no ha tenido suerte en esta ocasión no sé en qué posición iría pero tiene que abandonar la carrera no creo que salga safety car ¿no? si no yo creo que ya lo hubieran desplegado porque si saca el ojo ojo madre mía forzadísimo ese adelantamiento a Gasly si hubieran sacado el coche de seguridad me hubiera metido para boxes pero vamos en esta vuelta en esta vuelta en esta vuelta en esta vuelta era lo suyo bueno pues como vamos octavos vamos octavos bueno está siendo entretenida la carrera ¿eh? está habiendo adelantamientos cuidado no me hagas esto juego no sé por qué me da esos tirones a veces no lo entiendo ¿eh? es posible que sea de la ram de que vaya muy justo de ram tengo 8 gigas de ram pero claro ya últimamente los videojuegos pues como que lo suyo sería tener 16 y para ello sobrado 32 es posible que esos tirones sean por la ram no lo sé la verdad si alguien sabe del tema mira 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 ahora otra vez si alguien me lo puede poner en comentarios pues se lo agradecería la verdad bueno entraba piastri no sé el otro quién es albón y llevaban creo que llevaban blandos o sea que ahora pondrán medios es decir yo iría algo más rápido que ellos vamos a ver cómo salimos ojo porque piastri ha adelantado a albón le ha hecho un undercut y vamos a ver si soy capaz de quitármelo yo rápido ¿eh? si, si, si se nota ¿eh? se nota en el agarre y en la frenada que yo llevo blandas vamos a ver piastri y 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 el último sector ¿eh? ha salido en moradito pero los dos anteriores estaban en rojo bueno ya estamos aquí ¿eh? al lado de piastri vamos octavos y a por la séptima plaza o sea saliendo últimos ¿eh? no está nada mal y 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 que pasa piastri? y se nos ha quedado ahí la rueda con el morro bueno pues vamos a por Hamilton y Sainz y luego hay otro más adelante que no sé quién es vamos a ver si consigo llegar a ellos ellos tienen medias también por lo tanto debo de ser más rápido ojo porque parece que están en paralelo si, 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 han luchado ha adelantado Hamilton a Carlos Sainz por eso me ha acercado tanto me ha venido de lujo supongo que ahora tendré DRS si, si lo tengo vámonos a ver carlitos que estoy aquí wow madre mía cuántas veces se ha adelantado en esta chicane madre mía vamos sextos y ojo porque Hamilton puede ser el siguiente puede ser el siguiente le estás metiendo algunos segundos por vuelta al coche de detrás sigue así no 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 tenemos que lanzar usa adelantar usa adelantar llegamos wow chaval wow el buro fuah menuda pasada ojo que Hamilton lo quiere intentar venga suerte muchacho cuidado cuidado ahí que me ha patinado un poquito el coche se me iba siguiente es Norris pero Norris se ha ido ya eh está muy lejos quedan eh cuatro vueltas no, no se yo si voy a a ser capaz de acercarme el coche de delante va a tres coma seis segundos tres coma seis segundos tengo a Norris o eso dice porque ahí pone a cuatro queda a mi que voy a tener que estar más pendiente de Hamilton que de Norris no sé si me voy a escapar de él no sé si me voy a escapar de él nos quedan cinco vueltas de combustible os Stellan Ojo, lo intenta Hamilton Vamos a ver ahora porque tendrá DRS A ver si me pilla No parece que me vaya a pillar, ¿no? ¿Lo tenía DRS o qué? Es raro Me da la sensación En las dos últimas veces que he frenado ahí Que podía apurar un poco más la frenada Pero la verdad me da miedito Calcular eso ahora e irme colado Prefiero casi que asegurar Y defenderme de Hamilton Que estar ahora un poco experimentando Cuidado ahí que me voy fuera 1,3 segundos 1,3 segundos Bueno, parece que mantenemos a raya a Hamilton Lo tenemos muy cerquita pero no es capaz de superarnos Vamos para ver si tenemos listos Vamos a ver si tenemos listos Vamos a ver si tenemos listos Nos quedan dos vueltas de combustible Bueno, por ahora Poniendo aquí la batería No es capaz de superarnos ¿Veis? Voy como un poco Que podría apurar ahí más Pero es que no quiero Última vuelta Cuidado ahí, otro pequeño tirón Y Hamilton que se me ha acercado mucho Ese maldito tirón No me interesa ya mucho el coche de delante Compañero Bueno, ha ganado Max Y yo con la batería No me supera Hamilton Ni de coña, vaya Así que vamos a quedar quintos Si señor, quinta posición Menudo, menuda remontada Saliendo últimos No sé si ha sido mi mayor remontada O qué, pero si no está ahí Cerquita, yo creo que es la mejor del año Así que nada gente, espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado Nos vemos en la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!